Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Me da saludarlos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los cristales de cuarzo. ¿Y cuál es la receta? ¡Oh, hoy! Cómo incrementar nuestros ingresos económicos. Y sin más, ¿qué les parece? Iniciamos este que es tu programa, Misada. ¡Suscríbete al canal! Oigan, pues va a estar padrísimo el programa. Oigan, yo quiero decirles primero gracias, de verdad. Estoy bien feliz, estamos bien felices, estamos bien contentos. Estamos haciéndolo con tantas ganas, con tanto amor, con tanta entrega. Cada uno y cada una hace lo suyo con muchísimo propósito de que cada cosa, todo lo que está armado aquí sea una gran sinergia de algo lindo para ustedes. Porque eso y más, eso y más merecen. Yo les agradezco tantísimo que estén constantemente con nosotros, que nos manden sus correos electrónicos, que nos digan qué recetas quieren, qué información se les antoja. Y con muchísimo amor y con muchísimo gusto, clarísimo que les vamos a explicar todo. Conocemos muchas cosas, he vivido muchas cosas en estos temas, tengo mucha experiencia. Y siempre aquí los mejores para ti, por supuesto. Oigan, pues, ¿sabían ustedes que si nosotros no tenemos necesidad, muchas veces no somos creativos? Les voy a contar la historia de la frase de la necesidad nace la creatividad. Hace muchísimos años, yo siempre soy una mujer echapalante, trabajadora, que confío en mis posibilidades, le doy, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Y en una ocasión, la vida me, en muchas ocasiones, la vida me presentó, pues, momentos difíciles, ¿no? Entonces, pasan cosas adversas, difíciles, y hay que sacar, hay que sacar el barco adelante, o sea, la familia. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Utilizar tu creatividad. No me vas a dejar mentir tú cuántas veces has hecho rendir el caldo para que coma toda la familia. ¿Cuántas veces has hecho rendir los frijoles? ¿O cuántas veces has subido y bajado la bastilla de alguno de los pantalones de tus hijos para que le quede al que sigue? ¿O están en la misma escuela y nada más hay un solo pantalón? Bueno, pues, uno es alto y otro es chaparro, pues, hoy lo usas tú, mi hijito, y mañana te la subo y el otro te lo bajo. Eso es necesidad, nace la creatividad. Yo he tenido la oportunidad de gustos que yo he tenido o hobbies que yo he tenido, me fueron llevando, perfeccionándome, por la necesidad de hacerme creativa en determinadas áreas. Como cuando empecé a vender ropa de casa en casa con dos niños pequeños. La pena, esa no la conozco. A mí me vale. Que hablen de ti, que hablen. Es lo de menos. Siempre van a hablar. Y después puse mi boutique en mi casa. Con un banquín. Mi mostrador era de madera, de esas donde a mi hermano le traían herramientas de otra parte del mundo y era mi mostrador, el cual todavía tengo esa caja de madera en mi casa para que nunca se me olvide. Que gracias a eso yo logré salir adelante y de la necesidad nació mi creatividad. Tuve una boutique en mi casa. Vendí primero de casa en casa. Luego en mi casa, a los ocho meses puse una boutique muy hermosa. Pero yo confié en mí. Eché a volar mi creatividad. Te invito a que eches a volar tu creatividad. ¿Qué es lo mío? Hablar, expresar, comunicar, vender. Confiar en que puedo lograrlo. A lo mejor tú eres buenísima haciendo empanadas. Al rato vas a tener hasta franquicias. ¿Saben ustedes que en una ocasión, hace muchísimos años, una vecina hacía tortillas de harina? Riquísimas. Y un día le digo yo, ¿y por qué no las pones a vender entre los vecinos? Y demás, ay, me muero de pena. Ay, mana, el billete, ¿cómo, mana? Ese no da pena. Tus tortillas están espectaculares. Echa a volar tu imaginación. Sé creativa. Yo la ayudé lo más que pude. No les hago el cuento largo. Yo empecé a ayudarle a que la vendiera. Ahorita ella tiene su fábrica, por supuesto, de tortillas. ¿Qué quiero decir con esto? Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos capacidades. Siéntate, toma un papel y una pluma y escribe todos tus dones. Escribe esos hobbies que a ti se te dan. A lo mejor eres buenísimo para dibujar, para pintar, para hacer tortillas, empanadas, para bordar, para arreglar, para hacer plomería, electricidad, no sé. Recuerda, de la necesidad nace la creatividad. Dale ganas a tu vida, dale la oportunidad, perdón, dale la oportunidad a tu persona de hacer de tu vida lo que traes aquí. Echa a volar tu imaginación. Tú, yo y todos somos súper creativos. Así como somos creativos para estar pensando negativo a mi vida, ay, ¿qué dirán? ¿Sabes qué te van a decir al rato? A mí me lo han dicho muchísimas veces. Ay, yo sabía, mana, que te iba a ir, bruto. ¿Y qué les contesto yo? No seas mentirosa. O sea, no es cierta. Ni lo sabía, ni te causaba gracia. Así me va bruto porque yo todo lo que hago lo hago con ganas, con amor, con intención y con propósito. Y precisamente hablando de eso les quiero contar. Cuando empezamos a trabajar con los cristales de cuarzo, empezamos a sentir como que, ay, qué rico me siento, la armonía y demás. Un cristal de cuarzo, quiero que ustedes sepan, que se utiliza en pistas de atletismo, en las transmisores de radio, en las antenotas, en los chips de las computadoras, en los teléfonos inteligentes. Bueno, en una cantidad bárbara de cosas. Los cristales que nacen dentro, en las minas, en las entrañas de la tierra, que son dióxido de silicio, lo que hace es, en general, proteger el campo electromagnético y atraer, almacena, proyecta. Pero, ¿qué mejor? Si vamos a ver en estos momentitos, las propiedades del cristal de cuarzo. Y les cuento que regresando del reportaje de las propiedades del cristal de cuarzo, les voy a dar esta receta que, ¿cómo me la piden? ¿Cómo incrementar nuestros ingresos económicos? Ay, buenísima. Vamos al reportaje. Si has decidido tener un cuarzo, hay que tener en cuenta que el cuarzo es quien escoge a la persona. Cuando alguien tiene entre sus manos una buena cantidad de cuarzos, siempre sucede que hay uno o varios que te atraen fuertemente debido a que la piedra atrae magnéticamente. En ocasiones, la atracción es a primera vista y por más que tengas la oportunidad de escoger otro, siempre escogerás el primero con la seguridad de que él sabe cuáles son tus necesidades. Es como en el amor, cuando tú crees que ya elegiste, ya había sido elegido. Limpieza y activación Para realizar la limpieza de tus cuarzos, se pueden utilizar cualquiera de estas técnicas. Toma el cuarzo con las dos manos con un pensamiento 100% positivo. Muy cerca de tu boca, inhalas y exhalas sobre él. Esta es la forma rápida y a su vez te sirve para cuando alguien lo tocó, lo quieras limpiar rápidamente y volver a usarlo de inmediato. Toma el cuarzo con la mano izquierda al sol y viértele agua por espacio de un minuto con tu mente en positivo. Deposita el cuarzo en un recipiente de cristal con agua y una cucharada de sal de grano. Déjalo a la luz del sol y la luna por un día completo. Programación Primer paso Sostén el cuarzo con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda. Recuerda que por esta mano es donde entra la energía y diríjelo directamente al entrecejo o tercer ojo. Paso 2 Piensa, visualiza, di mentalmente y en voz alta qué es lo que quieres que se archive en el cuarzo. Sé muy claro en tus peticiones y utiliza la mente en positivo ya que el cuarzo te brindará toda la ayuda necesaria a tus objetivos. Utiliza la cantidad que necesites de cuarzos pero es muy importante que no mezcles programaciones. Programa cada uno en individual ya sea para lograr objetivos y protección para sanación o solo meditación. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Espectacular. Bueno, eso es poquito, 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 vamos a ir platicando, ya vieron lo que es el cuarzo, ahora las propiedades del cristal de cuarzo y poco a poco vamos a ir aprendiendo a usarlos, a tenernos en la casa, en la bolsa, con nosotros. Fíjense que los cristales de cuarzo, yo insisto y de verdad habrá algún momento, como siempre lo he dicho, ahorita todavía no puedo probarlo pero a lo mejor mis nietos en un futuro van a probar como mi abuela decía, los cristales de cuarzo como tienen la capacidad de absorber, ¿sí? nos guste o no, aparte son conductores, son como aspiradoras y actualmente pues todos vivimos en la tremenda y maravillosa y que me encanta modernidad de la computadora, del tablet, de los teléfonos inteligentes, de las pantallotas y demás, pero todo eso hace un desbalance energético en nosotros, por eso si han visto que ahora venden cositas de plástico raras para ponérselos en los teléfonos móviles, pues mejor agarren un cristal de cuarzo, ¿verdad? cuando estén hablando y hablen por acá con el teléfono, pónganselo en un audífono, eso yo lo platicaba cuando empezaron a salir los teléfonos móviles, ¡ay! en 1920, no, no había, ¿verdad? en 1920, ¿el de ladrillote? no tiene, ustedes no tienen, ya muchachos y muchachas los teléfonos que había antes, un día se los voy a traer porque yo lo tengo guardado de recuerdo, ¿en qué estaba? recuerdenme, ay, no es cierto, entonces, los cristales de cuarzo, si ustedes ponen cristales de cuarzo en su casa, en su oficina, en su persona, al lado de su cama, van a sentir un gran cambio, eso sí, cuando hay luna llena, háganme el grandísimo favor de sacar sus cristales de cuarzo de su habitación porque si no, no van a dormir tranquilos ni relajados, bueno, ahora les voy a aplacar, primero, gracias Shadi, gracias, gracias, me encantan, mi vida, guapísimo, qué hermosa, la hermosa, mamá, pavo real, esta receta, es buenísima, yo la hago desde tiempos ancestrales, bueno, esta receta, yo recuerdo, una de mis abuelas, era italiana, era napolitana, y hacía muchas cosas naturales, que se acostumbraban, y ya les iré platicando de más, pero esta receta, siempre se ha dicho, que los granos, ya sean, el grano que sea, hablo de grano, no el grano de acá, el grano este, ay, el grano, ay, me va a dar abundancia, bastante, man, así, la hija, no, no, el grano este, estoy hablando de mostaza, mostaza en grano, es buenísima, porque la mostaza, me da abundancia, me da triunfo, me da prosperidad, me incrementa los ingresos, puedes tener varias en tu casa, puedes regalarlas, son excelentes, regalos a quien se te antoje, y es importante nada más prepararla, ahorita les digo, en luna creciente, yo siempre sugiero que se esperen al siguiente día de las lunas, al siguiente día de luna nueva o de luna creciente, pero esta específicamente la vamos a hacer en luna creciente, ¿qué vamos a necesitar? vamos a necesitar un recipiente de vidrio pequeñito, o de barro, o un casito de cobre, cerillos e incienso, el que te agrade, yo no les voy a decir, necesitas tener el incienso que viene de Timbuktu, nada mi amor, el incienso que tengas, que te eche humito y se acabó el corrido, ay no tengo incienso, prende un cerillo, que salga humo, ay no es cierto, el incienso que encuentres, ahorita hay muchísima facilidad de encontrar un sinfín de inciensos, pero previamente, nosotros vamos a cargar nuestro ambiente con nuestras energías positivas, pensando en abundancia, en triunfo, en prosperidad, en compartir con todo aquel que pase por nuestra vida, porque definitivamente cuando compartimos, todo nos regresa multiplicado, si te gustó esta receta, pues compártelas con tus amistades, y les invito a que no después, diga, ¿quién le tenga la receta que vende mis amas? No mi amor, pues como, si lo hace, si lo hace, ¿a poco no? para que no le quiten la palabra, bueno regreso y me centro, ok, casito de cobre, vidrio o barro, que sea, no quiero plásticos, por favor, incienso y cerillos, vamos a hacer lo siguiente, primero, ay gracias chiquita, me lo dejó a la mano, dijo, no hombre, como todo tumba, vamos a encender con cerillitos de madera, ¿listo? vamos a encender nuestro incienso, el que ustedes tengan, el que a ustedes les agrade, el que a ustedes más les guste, tres días después se encendió, ¿cuál es el incienso? así, que huele riquísimo, da tranquilidad, da paz, da serenidad, y además, el humo limpia las energías negativas, entonces aprovecho a limpiarme mis manitas, todo padrísimo, chucu, 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 y voy a tomar la mostaza en grano, y con mi dedo índice, que es donde sale la energía, como si fuera mi marciano favorito, y nadie me entendió, nadie sabe quién es mi marciano favorito, era un programa de cuando era niña, porque les he de contar, que algún día yo fui niña, se está apagando, bueno, vamos a utilizar nuestro dedo índice, porque por el índice, acuérdense que por la mano, por la mano derecha, sale la energía, entonces vamos a hacer esto rápidamente, con mi manita derecha, y mi dedito índice, cargando de energía, un ratito, mi mostaza en grano, voy a poner mi dedo índice aquí, y voy a tener mi manita izquierda, recibiendo la energía que el universo, que el cosmos me está dando, y voy a decir, yo soy triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, la abundancia viene a mi vida, y la comparto con aquel que pase por mi camino, yo soy un ser que merezco, todo lo que mi mente puede imaginar, porque yo quiero, porque yo soy, porque yo puedo, porque yo atraigo hacia mí, todo lo que estoy pensando, después de cargarlo, que es importante cargarlo, plasmarlo con nuestra energía, lo puedes dejar en este recipiente, yo te lo estoy poniendo aquí de muestra, me encantaría que pudieras utilizar el de barro, porque el de barro, perdóname, el de cobre, porque el cobre es un mejor conductor, sí, es un mejor conductor, porque amplifica, absolutamente, lo que tú le pongas al cobre, ya me vieron, aquí estoy, amplifica, absolutamente, lo que tú le pongas, si le pones sal, si le pones un cristal de cuarzo, si le pones mostaza en grano, si le pones almiscle, amplifica, porque es un conductor, o como me dijiste Fish, que era un, ¿eh? ¿un conductor? Un conductor, es un conductor, el cobre es un conductor, además el cobre, maneja la energía de mercurio, que mercurio es la comunicación, y vamos a traer hacia nosotros, pues ahora sí, que vamos a incrementar nuestros ingresos, ¿por qué no? La mostaza en grano, la encuentras en el mercado, súper económica, estos también, el casito de barro, súper económico, tu incienso que tengas en la casa, y bye bye, luna creciente, bueno, ¿saben qué? El segundo día de luna creciente, viene cargadísimo, siempre multiplicado, más que el primer día, ¿eh? Si lo hacen, si los permítanme tantito, va para allá, si lo hace, el segundo día, es mejor, ponemos nuestra mostacita en grano, La dejamos un ratito así Para que se esté cargando Dejamos el incienso encendido La mostacita en grano Ahí la vamos a dejar ¿Cada cuándo la voy a cambiar? La siguiente luna creciente ¿Qué voy a hacer con esto? Agradezco toda la abundancia que me diste No pasa, es una cosa maravillosa Y ya, la desecho y se acabó Pero aquí es bien importante Mente positiva, me lo merezco Lo hago con muchas ganas Atraigo hacia mí como imán Toda la abundancia y la comparto Porque compartir da, uff Pero bastante Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda, bueno, pues ya saben Mándenos un correo electrónico ¿Qué tal? ¿Les gustó la receta? Bueno, si les quedó alguna duda Por favor, o si quieren Otro tipo de recetas O más información nada más Envíenos un correo electrónico Y con muchísimo gusto Les hacemos Su receta, sus tips La información y demás Si te quedó alguna duda Del cristal de cuarzo y demás Ya sabes Por medio correo electrónico Y después en el siguiente programa Se los platicamos Oigan, pues vamos a empezar Con las preguntas Porque tengo muchas preguntas Una que me da mucha ternura Ahorita se las voy a contar Pero anoche hablando Con mi querida amiga Aurora Valle La cual te mandó Víctor, mamá, chita, hermosa Que queremos muchísimo Mi querida Aurora Valle Pues desde hace mucho tiempo Ya le han incustado Los cristales de cuarzo Y entonces ayer me llamó Para decirme Que su cristal de cuarzo Un rutilado muy bonito que tiene Se le había como que medio caído Y que no estaba astilladito Para nada Pero que qué hacía Porque había tocado tierra Y suciedad y demás Ahí les cuento Cuando un cristal de cuarzo Que tú traigas contigo Sea pulsera Sea anillo Sea areta Sea arete Sea adígio Lo traigas aquí en tu bolsa Y demás Se te cae y se rompe Ya la energía se dispersa ¿Qué se hace? Nada más se lava Se apapacha Y se lo regalas a la naturaleza Uy, no te quiero decir Cómo va a crecer tu planta Espectacular Si nada más se te astilló Y te sientes cómoda O cómodo Con tu cristal de cuarzo Síguelo utilizando No pasa absolutamente nada Sí puedes limpiarlo De muchísimas maneras Se recargan los cristales de cuarzo Con la luna Con el sol Y con la energía de los planetas Se limpian en agua No todos se limpian con agua Con sal en grano Mucho ojo con eso Por eso dañan muchos cristales Porque les pusieron a todos Ay, sal en grano No a todos, mi amor Y como si no sabes Cómo es el tuyo Yo no estoy en tu casa Sabiendo cuáles traes Pásalo por agua normal Después le pones tantito De tu perfume Enciendes un incienso Le pasas el humito del incienso Y lo que estás haciendo Es limpiándolo Y recargándolo Cuando tú utilices Un cristal de cuarzo Como en este caso El rutilado El rutilado Es uno de los cuarzos Hermosísimos Personalmente Es uno de mis Súper predilectos Si tú lo ves Contra la luz Dices ¿Qué es esta belleza? Ok El cristal rutilado El cuarzo rutilado Contiene filamentos De oro y de titanio Si lo ves contra la luz Está hermosísimo Se dice Que utilizar Un cuarzo rutilado Te ayuda A la concentración A la intuición A la percepción Y a las conexiones Todos tenemos Química mental Todos tenemos conexiones El que diga que no Es ¿Cuántas veces te ha pasado Que estás pensando en alguien Y te habla por teléfono? Estás pensando en alguien Y tenías 10 años De no verlo Y se te aparece Estás diciendo Ay, se me antoja Tanto una paleta Y alguien viene Y te regala una paleta Bueno, cuando utilizamos El cuarzo rutilado Se amplifica Todo eso Y además Es preciosísimo Contestado, querida Ya te había contestado Anoche Pero yo quería chismear Que somos bien amigas Te amo Ok Esta pregunta Me dio bastante ternura Porque me dice Misada Cuando yo era chiquita Costita Te veía en tu programa De televisión Cuando yo vivía En Monterrey Ella ahora vive En Miami Ella se casó Y ahora me pregunta Dice Cuando ella estaba chiquita Hacía una receta Que yo daba Uf Hace mil años Para la concentración El color amarillo Por ser mercurio Nos ayuda a la concentración Los que estudian Cromoterapia No me van a dejar mentir Que cada color Tiene su razón de ser El amarillo Es para la concentración ¿Cuál es la sugerencia? Es la siguiente En el área Donde tú vas a estar estudiando Vas a poner Un mantel amarillo Vas a utilizar Una jarra De vidrio Que le pones Las vas a sacar Al sol Para que se cargue Con la energía del sol Pero esa jarra De vidrio Previamente Antes de que la saques Hacia el sol Y se cargue Con la energía solar Vas a forrar Esa jarra Con esos papeles No sé cómo se llaman Amarillos Papel Papel celofán Ay chacho Papel celofán Para que se cargue Del color amarillo Si te consigues Una jarrita De vidrio Que sea color amarillo Ya la hiciste Si no Pues le pones papel Celofán amarillo Y la dejas al sol Un rato Que se cargue Con la energía del sol Tienes tu mantelito amarillo Pones un vasito De vidrio Que sea color amarillo Si no Un vaso cristalino Y van a estar tomando Agüita Del color amarillo Mientras están estudiando Si pueden Conseguirse Una velita amarillo Una velita amarilla Estoy señalando Para los lados Donde debe de ir Del lado izquierdo Cuando estés estudiando Con mucho cuidado Ahorita ya hay velas De vaso Que traen hasta tapa Para cuando Ya no la vas a usar Color amarillo Haz la prueba Pon tu Bueno esto va Directito hasta Hasta Miami Muchas gracias mi vida Porque ella se la quiere Pasar para su hija Porque Pues ella Seguro pasaste Oye mana Debe haber pasado muy bien Hasta la universidad Mana linda Tu mantel amarillo Tu jarrita con agua Cargada de sol Y color amarillo Tu velita amarilla Y concéntrense Para estudiar Van a ver Que bonito Yo trabajo mucho Con los colores amarillos A ver Se las pongo fácil Los marcatextos Amarillos Las hojas Cuando tú escribes En esas libretas Que traen hojas amarillas No es más fácil Tu concentración Más que el blanco Porque el blanco Te irrita Se te hace así El amarillo Te concentra Te relaja Y te serena Y es más fácil Leer, aprender Y estudiar Con los fondos amarillos No el fondo Del que usábamos Cuando estaba yo chiquita Ella ni sabe ni que es eso El fondo amarillo Ojita Oigan Ante ni el tirante Del brasier Se podía ver Ahora No luce completito ¿Verdad? ¿Qué esperanzas? ¿Ahora qué andas haciendo? Ojita En un cuarada Es el luctia Pues bueno Ahí es broma Bueno, ya Una pregunta más ¿Cuál es la virgen Que yo he sugerido mucho En redes sociales Y en mis programas de radio? Que los nudos Les cuento Es la virgen Que desata Los nudos Esta virgen Que es súper milagrosa Bueno Ella es intermediaria Intercede Ante Dios Nuestro Señor Pero la oración Es tan hermosa Tan bella Tan preciosa Te va a dar una paz Y una tranquilidad No saben Cuántos testimoniales Hay Y no es muy conocida Todavía Entre nosotros Los hispanos Esta virgen Viene de Alemania Es preciosa Es bien hermosa Ella está así hermosa Con Trae La imagen Es como que Trae una cantidad De un cordel Lleno de hilo De nudos Y está llena De angelitos Y por este lado Están los nudos Y por acá Donde ya se están desatando Ay Está tan bonita Virgen Que desata Los nudos Por cierto La encuentran La información En internet La imagen Y la oración Porque me he encontrado Personas Que les venden La oración En no sé Qué tantos dólares Por favor Eso no se hace De verdad Hay que tener Humanidad Corazón Amor Compartir Simplemente Por el hecho De compartir No todo es No todo son Te voy a vender Pues como Hay que compartir Hay que dar Hay que dar información Porque nos nace Del alma Así que es La virgen Que desata Desata Los nudos Y ya nos vamos En serio No Cantaré Hasta mañana No se puede Canciones No podemos Verdad No, no, no Porque canto re feo Ya sé Fish Ya le hace Fish Así Ya sé Que nos vamos Oigan Muchísimas Gracias a todas Y a todos Gracias, gracias, gracias A todos y a cada uno Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Recuerda De la necesidad Nace la creatividad Mucha luz Mi raza amada Yo soy Misada Mohammed Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Muchas gracias Por acompañarnos Suscríbete al canal Para que estés al tanto De todas nuestras recetas Tips Y muchos temas Que tenemos para ti Mucha luz Mucha paz Y mucho amor